Música Cuando regresé otra vez al País Vasco, a Euskadi, era como de, estamos a una hora, es una hora, una hora, una hora, que es casi lo que tardas en grandes ciudades en llegar a ver a un amigo. Eso es una ventaja, que en otros lugares no es tan fácil encontrar. Yo creo que es muy interesante poder trabajar de forma conjunta, esto que se dice trabajar en red, es absolutamente clave, yo creo que en este momento. Desde el Museo Artium se está compartiendo con Tabacalera, que es una escuela de artistas que se ha puesto en marcha, justamente sumando esos esfuerzos. Los artistas que pasan o que forman parte del programa expositivo de Artium son tutores en este curso de verano que se está desarrollando junto a artistas que forman parte del proyecto cultural de Tabacalera. Esa suma de fuerzas, esto justamente surge de esta idea de diálogo y de compartir y de trasvase permanente. Creo que es tan importante la formación oficial como la que es de formas de conocimiento más informal. Esos espacios de intercambio entre gente que está haciendo, que está pensando, son los que generan justamente un conocimiento que es de un interés inconmensurable. Yo creo que muchas veces son esos espacios educativos no reglados o mucho más improbables, donde aprendes, te formas de una manera que no esperas, quizás. La suerte yo creo que de Tabacalera y de producir obras es que trabajas con los artistas y eso sí te permite, y yo creo que por lo menos un nivel de diálogo, de interlocución, que al final puede servir de referencia al visitante, a quien tenga interés en conocer a un artista de una determinada obra. Me he encontrado muchas veces con historiadores del arte que nunca han conocido a un artista y son capaces de escribir centenares o millares de páginas sobre el arte sin tener, sin conocer, porque los artistas han cambiado el mundo desde la antigüedad hasta hoy, pero más o menos los artistas siguen siendo los mismos. Y por ejemplo, volver a trabajar en el Museo de Villas Artes de Bilbao, que es el que me ha acunado a mí, donde me han acunado profesionalmente, una de las grandes posibilidades era poder recuperar la relación con los artistas. El arte no es sencillo, el arte en sí mismo, es decir, las meninas de Velázquez, no es un cuadro sencillo, es un cuadro complejísimo. Yo creo que no podemos simplificar el arte. Cometemos un error tratando de, para hacer accesible el arte, simplificarlo hasta la caricatura. Tenemos que saber a los diferentes tipos de públicos que recibimos en nuestras instituciones, tratar de darles los instrumentos para que descifren la complejidad del arte. Y creo que tiene que estar en el centro de la misión de los museos, la educación. Porque todo esto es independiente propio, todas las cumbres, ¿no? Yo creo que ahí sí que Francia dio ejemplo en los años 80. Yo recuerdo cuando se puso en marcha el CAPC en Burdeos, donde tenías la educación, estaba en la puerta del museo. La primera vez que yo oí hablar del concepto de no público, es decir, de que un museo se tenía que preocupar no solo por quien te venía a visitar, sino por la gente, por la parte de la sociedad que no te venía a visitar. Si tú desde pequeño estás yendo al museo y si tú desde el inicio tienes una relación con el arte, es decir, que forma parte de tu cotidianidad. Es decir, como quien va a tomar un café, voy a ver qué es lo que está en el museo. O sea, que forma parte de tu día a día, de tu circulación, de tus planes. Creo que es fundamental. Y en eso Tabacalera sí tiene un papel importante, crucial, porque es un espacio complejo donde coexisten un montón de iniciativas, un montón de formas de ver la cultura o de formas de hacer cultura, desde la práctica artística de transmisión hasta otro tipo de espacios como este en el que estamos ahora mismo, una biblioteca, una mediateca. Yo siempre que vengo aquí me encuentro como con un recuerdo, el recuerdo de la fábrica de tabaco, pero también el recuerdo de Artelecu, ¿no? De todo porque era un sitio, digamos, como reservado para el arte, ¿no? En donde protegido de alguna manera o, digamos, excusado de la visibilidad, de una visibilidad pública, digamos, excesiva, ¿no? Y quienes lo pusieron en marcha y desarrollaron toda la actividad que hizo posible Artelecu, me parece que nos dio, nos da como un ejemplo muy próximo de un buen comportamiento institucional con el arte más contemporáneo, ¿no? Y los museos somos como un poco también esto, ¿no? Como reservas de la biosfera, ¿no? Yo creo que el arte merece casi o va a merecer cada vez más como un cuidado de invernadero, o sea, que cuidar porque la sociedad y las, digamos, este, la velocidad en la que el mundo, ¿no? Circula, se lleva por delante todo lo que el arte tiene de, pues, bueno, de búsqueda, de búsqueda compleja, de búsqueda que tarda en germinar, que necesita un tiempo. Sí, yo creo que nos totalmente de acuerdo en lo que dices, Miguel, y los tiempos de la cultura tienen unos ritmos que no son los inmediatos. Yo creo que el mundo del arte, o de la cultura, en general, es un mundo que se está repensando permanentemente a sí mismo, que está en crisis permanente, pero porque realmente es un espacio de transformación y que siempre está abierto, bueno, a cuestionarse a sí mismo. Sí, yo creo que no tenemos que ser solo simples escaparates del arte, ¿no? Yo creo que, bueno, pues igual tenemos que volver como a resetearnos y decir, bueno, vamos a empezar, vamos a poner el kilómetro a cero y vamos a empezar otra vez, ¿no? Y creo que hay que, yo creo que hay que desnudar un poco a lo que estábamos haciendo, dejarlo y saber ver, saber entender dónde está lo primordial, dónde está la función fundamental de nuestras instituciones, ¿no? Que para mí yo creo que es claro que está en el ámbito del conocimiento, la investigación y en el ámbito de la educación, ¿no? Y eso es lo que debemos ser capaces de trasladar de una forma lo más directa y urgente posible a la sociedad. Gracias por ver el video.